¡Paz! ¡No quiero guerra! ¡Queremos paz! ¡Paz! ¡No quiero guerra! ¡Queremos paz! ...a los asuajes de la coordinadora Simón Bolívar del Reino de Enero y de los movimientos populares. Bueno, la firma no es más que el respaldo a la solidaridad hacia el pueblo venezolano. Recuerda que existe unas amenazas inusuales, unas amenazas incoherentemente establecidas por un imperio que se niega a dejar de ser el Gemón o el Policía del Mundo. Buenos días, mi nombre es Claudio Machado, trabajador de base, fundador del Movimiento Polar Socialista a nivel nacional. Hoy estamos aquí reafirmando nuestro apoyo contundente al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, como lo es Nicolás Maduro Moro. Estamos aquí un poco de euforia y un poco de tristeza a ver cómo venezolanos prefieren una invasión sin saber ni siquiera qué significa eso. Camarán Nicolás Maduro, usted nos conoce, tenemos la clase trabajadora calificada para tomar cualquier empresa de ser necesario y poner a producir los alimentos para el pueblo, porque las maquinarias y los alimentos son del pueblo. ¡Mandando imperio, temblando obreros! ¡Mandando imperio, temblando obreros! ¡Mandando imperio, temblando obreros! ¡Mandando imperio, temblando obreros! Estoy presente, en este momento, en este momento, dando el apoyo al presidente Nicolás Maduro Moro, presidente encargado y obrero de nuestra patria venezolana, dándole y reafirmándole el apoyo con nuestras firmas y la importancia que tiene que ver la firma para el fortalecimiento del poder popular y el gobierno nacional, deseándole a la oligarquía, no a la injerencia, no al intervencionismo. Estamos dispuestos a luchar contra viento y marea, siempre y cuando sea para el bienestar de nuestras comunidades. Presidente, cuentan con la comunidad de los vencedores de la Mercedes Cuba, el Consejo Comunal recién electo este 15 de diciembre del 2018.